Los impresionantes fairways de Casa de Campo, Dientes de Perro, The Lynx y Die Forge fueron sede de la edición 2023 del Dear Open Amateur, un evento de golf que atrae a más de 250 golfistas extranjeros, muchos de ellos de la diáspora de la República Dominicana. Vamos entonces, mientras vemos algunas de las imágenes, a disfrutar y a conocer sobre todo de los ganadores en las diferentes categorías de la edición 2023 del Dear Open Amateur. La categoría Damas A fue ganada por Ángela Marte de República Dominicana con un score de 84. La Super Senior B fue dominada por Osvaldo Peredo de Argentina con 31 puntos. La Super Senior B por Alex Carrasco del Team USA con 75. La Super Senior A fue dominada por AJ Richardson del Team USA con 77 puntos. La D por Roberto Cabañas con 29. La Senior C fue ganada por Juan Tomás Rodríguez de Team Florida con 57 tantos. Thomas Glenn de República Dominicana ganó la categoría C con un score de 60 puntos. Mientras que la Senior B fue dominada por Juan Valentino del Team USA con 75 puntos. Diego Beato del Team Florida con 87 en la categoría B. Y Guillermo Fluiz de Argentina con 234 en la Senior A ganaron sus respectivas divisiones. Además, la categoría A fue ganada por Marcelo Olivales de República Dominicana con 221 puntos. Luis Marco del País, República Dominicana, tuvo el mejor score de Stable Ford Gloves con 102 puntos. Y el mejor overall neto Stable Ford fue para Edgar Bo García con 111 puntos. La Copa por País fue ganada por Team USA con 1099 puntos, seguido de Team Florida con 933 y Argentina con 926. El DR Open Amateur no solo fue una gran fiesta de golf, sino también una oportunidad para unir personas de diferentes culturas y tradiciones a través del amor por el apasionante mundo de golf. El DRца El DR ¡Claro!